El día de hoy traemos la revisión de la última figura de la marca Alfa Omega o de la alianza Alfa Omega de Idol Master Cinderella Girls de Shiburin. En este caso esta figura es la que vemos con sus trajes de Trial Primus y la verdad es un camino muy largo de hecho al tener ya todo este set completo que es Shiburin, Karen y Cejitas. La verdad el personaje no es de mi agrado totalmente la florista, siempre me refiero a ella con ese nombre, pero bueno es un set que decía si tienes a Karen y a Cejitas necesitas a la florista y en este caso pues ya nos llegó, pero vamos a tomar en cuenta que esta figura se retrasó un poco por las cuestiones que hubo en el sismo de México, el correo se quedó varado o dejó de funcionar entre Japón y México, pero bueno aquí podemos ver ya la figura fuera de su caja y la verdad no decepción esta alianza de la marca y la verdad podemos ver la calidad de Alter en el diseño de estas figuras, el traje de Shiburin es algo un poco seco o muy sobrio a comparación del de Karen y Cejitas que la verdad traen más detalles de color pero el trabajo es increíble, a mí siempre me gusta observar el trabajo que realizan en los zapatos, botas en este caso la verdad es genial en esta línea de tres figuras y los tocados que traen en el cabello también es algo genial aquí el trabajo entre los solanes me encanta porque pueden ver que el negro es sólido mientras el que es plateado es traslúcido lo cual con una buena luz nos hace ver la pierna de Shiburin en este caso y eso le da un detalle muy bueno para las fotos el tocado es lo que les digo, ese trabajo de la rosa con este tocado en forma de perlas o perlas lo hace de una manera muy bueno, también este broche que trae aquí en el pecho es algo genial esos detalles me gustan de esta línea de Alfa Omega que la verdad los accesorios que traen los vestidos y los trajes son geniales algo que no me terminó de convencer en esta última figura es la sobriedad que se ve este vestido de Shiburin la verdad no sé, desentona un poco con los demás de las otras dos pero se entiende, el personaje es muy seco de hecho, muy serio así que vas de acuerdo con su personalidad pero bueno, no soy fan del personaje pero la necesitaba para que se viera completo el trial y me ve y valió la pena algo que aquí me agrada es esto que les comento, el tocado del cabello es genial esta flor azul con las perlas resalta de una manera muy bien y pueden ver los detalles del acabado de la pintura en el micrófono es perfecto, ese color cromo es genial y la verdad es algo que me encanta el trabajo del pelo el pelo es una de las partes más débiles o más difíciles de lograr de una figura ya que no debe de tener ningún tipo de rebabas o problemas con el acabado de la pintura y en este caso Alfa Omega se lo lleva es algo genial, vean el trabajo en el moldear tanto la rótula de la rodilla como la flexión de la pierna es genial puedes ver esa diferencia de tonos en la piel y el movimiento, se podría decir literal en como cada uno de los músculos de las piernas está trabajando y que buenas piernas también vamos a decir que la gente de esta marca esculpió es algo claro ¿no? porque para los que a estas alturas no sepan Alfa Omega es una alianza de Alter y la verdad es una de las mejores compañías es Alter para todo este tipo de figuras y la verdad valió la pena el rostro me encanta porque a pesar de que como les decía es un personaje muy serio logra salirse de esa seriedad y vean ya juntas las tres figuras es algo genial me encanta el trabajo de estas tres figuras al unísono podemos ver la alegría de cejitas ese porte que tiene Karen y también esa seriedad de la florista le da un toque único al personaje y es algo que se agradece la verdad muy buen trabajo la verdad esas tres unidas se ven de una manera excelente para mi el centro de la unidad es Karen y las demás a sus lados todos saben porque soy fan de Fuchihami Mai y la verdad es un set que valió la pena en la espera y me deja satisfecho creo que es uno de los pocos sets que voy a hacer completos de Cinderella Girls pero bueno recuerden dejar sus comentarios sus saludos sus mentadas todo ya estamos acostumbrados y ya estamos en contacto saludos